¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ernesto Jiménez. Voy a empezar platicando un poquito de mí. Llevo aproximadamente trabajando 16 años en este rollo del desarrollo. Lo digo porque la primera cosa que me pagaron fue hace como 16 años, ahí encontré el recibo el otro día. Y pues bueno, justamente antes de empezar esta plática, es como un disclaimer. Tal vez parezca que voy a hablar un poquito mal de uno de nuestros frameworks favoritos, que es React. Pero justamente si algo me enseñó la muerte de Flash, es a no ser aprensivo con las tecnologías y a aprender a adoptar nuevas tecnologías y a explorar siempre nuevos horizontes al respecto. ¿Vale? Pues bueno, la plática se llama Repensando la reactividad. Atención especial porque estoy dando crédito a Richard Harris, que realmente gran parte del material de la plática está tomado de su presentación. Les recomiendo, en algún punto voy a poner una parte de su presentación, y ahí va a venir el URL en una diapositiva, entonces pueden, pues bueno, visitarla. Y les recomiendo mucho justamente la plática homóloga, pero en inglés, de dicha plática. Y pues bueno, voy a empezar justamente como viendo qué es Svelte. Svelte, justamente hay mucha gente que dice, es un framework. ¿Ok? Realmente, si a mí me lo preguntan, Svelte más que un framework, es un compilador. Y tal vez digan, no, se dice transpilador. No, realmente es un compilador, porque a través de cierto, o cierta sintaxis, que vamos a ver más adelante, convierte eso en JavaScript vainilla. ¿Ok? Entonces, creo que funge más como este. Y, pues bueno, voy a empezar a hablar de uno de nuestros amigos favoritos, el Virtual DOM. El Virtual DOM, creo que uno de los problemas que siempre hemos tenido es cómo hacerlo más rápido. Y antes de empezar a responder esa pregunta, vamos, creo que hay que entender de qué se trata. ¿No? Nosotros tenemos algún cambio en nuestro modelo de datos, hacemos una diferenciación, una y otra vez, cada vez que hay un cambio en nuestro modelo de datos, y a final de cuentas, esto se registra ya en nuestro DOM. Y eso sucede una y otra, y otra, y otra, y otra vez en nuestra aplicación. Honestamente, deberíamos de estar escandalizados por la ineficiencia de este sistema. ¿Ok? Entonces, pues bueno, les dije que iba a hablar un poquito mal de este rollo, ¿no? Pero créanme, me gusta React. Y aquí vemos justamente Dan Abramov andaba on fire. Dijo, opiniones impopulares de React. Y justamente le contesta John Linsquid. React es un terrible nombre para React.js, ¿no? Y justamente viene por este overhead que genera el virtual DOM. Va a haber ejemplos, no se apuren, en algún punto vamos a llegar a ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente cuando hablamos de tratar de hacer el virtual DOM más rápido, yo digo, me gusta mucho el backend, me gusta mucho lo que sucede tras bambalinas. Pues lo primero, cuando hablamos de temas de concurrencia, o cuando hay mucha concurrencia, es hazlo en Rust, ¿no? O hazlo en Elixir, o hazlo en Go. Y pues bueno, está Dodrio, que es una herramienta que justamente trata de llevar con WebAssembly y Rust, el virtual DOM, y empezar a hacer esta, pues, hacerlo funcionar más rápido. Y podemos ver justamente Elm, también es un proyecto que tal vez deberían de estar revisando. Pero la comparativa real es el Svelte Beta contra Dodrio Alpha, y aún que estamos hablando de que es algo que está hecho a bajo nivel, Svelte sigue ganando en rapidez. ¿Y por qué es esto? Simplicidad. No solamente se trata de la idea de vamos a mover la librería del lugar, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero también se trata de la manera en la que aborda el problema de la reactividad Svelte. Tenemos, por un lado, tenemos la comparativa, un motor a gasolina, miles de piezas móviles, las empresas se la pasan tratando de optimizar cada pequeño detalle para ganar un punto porcentual de rendimiento. Por el otro lado, tenemos un motor eléctrico que básicamente es un estator, y la otra parte que se me olvidó su nombre en este momento, pero son solamente dos piezas, y llega a ser hasta un 45% más eficiente que un motor a gasolina. Y justamente creo que es donde ataca Svelte. Para empezar a abordar el tema, me quiero que se vayan mucho con esta máxima, los frameworks no son herramientas para organizar el código, son herramientas para organizar tu mente. Y eso justamente es lo que lleva a Svelte al siguiente paso. Y ahora va esta pequeña comparativa que les iba a decir, y bueno, empezamos. Bueno, aquí tenemos una aplicación, está hecha con una versión actual de React, y bueno, básicamente aquí voy a empezar a hacer un input, tiene tres modos, un modo síncrono, un modo con debounce, y un modo asincrónico. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar en pantalla? Nos va a mostrar la complejidad de la aplicación con respecto a cuántos elementos en el DOM hay. Entre más input haya, más elementos en el DOM, más complejo. Entonces voy a empezar con el ejemplo síncrono. Un saludo. Gracias. Un saludo. No. Gracias. ¿Podemos decir que podemos aplicar un diferente método? A ver, vamos a probar con D-Bounce. Y aquí el problema es que no tengo un feedback inmediato. Y eso arruina mi experiencia como usuario. Y por último, creo que el ejemplo que vamos a ver, que es el asíncrono. Bueno, como pueden ver, mejoró bastante. Sin embargo, empieza a ser un poco frustrante en cuanto empieza a volverse demasiado compleja mi aplicación. Entonces, ahora les voy a mostrar la misma aplicación hecha con Svelte, en modo síncrono y asíncrono, para que se vea la diferencia entre el rendimiento. Y ahorita hablamos justamente por qué la plática se llama Repensando la reactividad. ¡Ah! ¡No tengo internet! ¿No me puedo conectar? Ok. Hacenme cinco. Ahí está. Ok, la misma implementación o la misma aplicación hecha en React, que diga en Svelte. Igual, entre más input, más componentes en el DOM y más compleja la aplicación se va a volver. Ok, esta fue la versión síncrona. Como pueden ver, en algún punto empezó como a laguear un poquito. pero realmente hay una diferencia en el cómo está reaccionando diferente. A pesar de que fue el peor escenario para React, Svelte se comportó bastante bien. Y pues bueno, creo que ya nada más nos queda probar el asíncrono, que justamente es parte interesante. Como pueden ver, el comportamiento también sigue siendo bastante fluido. y pues bueno, justamente antes de pasar a la siguiente parte, esta es como la parte que me gustó de Svelte. El overhead que causa el virtual DOM cada vez que compara y compara y compara y vuelve a compararlo durante todo el proceso de nuestra aplicación, pues lo vuelve en algún punto torpe e ineficiente. Sobre todo para temas de concurrencia. No estoy diciendo que Svelte es como un tema de, ahora sí que una bala de plata para todas las aplicaciones. Es una herramienta, pues creo que esta es la versión 3. Y pues bueno, yo honestamente les invitaría a que lo probaran. Y ya nada más paso al último tema. Que es, ¿cómo inicio? ¿Cómo arranco con Svelte? Prácticamente está de git, o de git, o como quieran pronunciar. Y existen estos dos templates. Hay uno, si les gusta el rollup, pueden en px, de git, spelt.js, diagonal template, y luego le dan el nombre de su aplicación. Básicamente lo que esto hace es hacer un git clone. Y ya tienen el proyecto. Obviamente tienen que entrar a la aplicación e instalarlo con NPM o JARN. Y pues bueno, espero que realmente le echen un ojo. Es una herramienta relativamente joven, que está repensando las cosas o haciendo realmente el proceso de hacer componentes web mucho, mucho más amigable. Y ahorita justamente pasamos a la otra parte, donde vemos un poquito de código con Svelte, para que se los muestre Polo. Y pues ojalá y le den un ojito y le den chance, y pues desarrollen algo con esta herramienta. Un poquito, pásame hacia abajo. Dos. No, no lo voy a pasar por otro código. No, no lo voy a pasar por otro código. No, no lo voy a pasar por otro código. No se ve, ¿no? Sí. Ok. La dejo acá, Mines. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Bien, dos. Como dijo Neto, voy a mostrar un poco de código, de comparación de React con Svelte. Básicamente lo que hice fue un consumo de esta bien conocida API que se llama Rick and Morty. Y si no la conocen, úsenla. Está padre. Es una API sobre este show de TV. Está padre. Tiene algunas librerías para poder ocupar padre. Y aprovechando, no voy a dejar pasar que la de Go está codiada por mí. Entonces, no podría yo dejar pasar esa oportunidad. Tengo el ejercicio en GitHub. Básicamente es pitakil diagonal react versus Svelte. Es el repo. Y básicamente es el mismo código. Ahorita vamos a ahondar un poquito en el código para que se vean las diferencias entre ambos. Ambos los bootstrapé con el de React lo hice con create React App. Así tal cual como está la docu en GitHub. Y el de Svelte lo hice tal cual Neto nos explicó con Digit. Y tal cual. Entonces, simplemente lo hice dentro de un repo de GitHub. Y copié y hice la implementación en React. Y luego hice la implementación en Svelte. Entonces, para ver un poco cómo se ve. Vean ustedes. El entry point de React es bien conocido. Eso ya es. Hacemos Sema Script Sales, Imports, estas cosas. Y tenemos JSX y demás. Si nosotros vamos a ver cómo es el entry point de Svelte. Si ustedes han hecho Vue o conocen un poco de la sintaxis de Vue, es muy parecido. A mí, yo no conocía Svelte hasta hace como 20 días. Y conocí a Vue y conozco React de más tiempo. Y cuando agarré Svelte, sentí como más afín hacia Vue que hacia React en cuanto a codearlo. Sin embargo, el hecho de lo que practicaba Neto es bien importante. El hecho de que es un framework que ayuda a organizar la mente, no tanto el código, ayuda mucho. Y entonces, se siente esa evolución que ha tenido el desarrollo web, en particular el frontend. Ya no hacerlo como se hacía con GQuery o hacerlo con JS Vanilla. Sino ya se siente un framework, se siente esa experiencia que le da al desarrollador. La aplicación es muy sencilla. Vean ustedes. En el source tengo el app. Que en mi caso... Dejen, cierro este. En el caso de React, es un componente funcional que ocupa hooks. Algo straightforward, nada complicado. Todo, como lo pueden ver, es React así, tal cual, como de manual, digamos. Como se hace, no hay nada ahí extraño. Básicamente, se está yendo por los personajes. Y se están almacenando en un array. Y después, ese array se está iterando con un map. Y se está aventando un componente de personaje. Y simplemente se está iterando sobre él. Se le está pasando la información vía props. Y se está pintando. Entonces, este es el app. El de personajes es todavía más tonto, digamos. Un componente todavía más simple. Que simplemente recibe props, pinta. Y no hace más nada. Hay una pequeña lógica. Ahorita corro los demos para que se ven iguales. Hay una pequeña lógica solo de que si no hay personajes, pues muestra un mensaje ahí de que no hay personajes. Digo, algo nada complicado, nada sencillo. Algo que si quieren entrar a trabajar, acá es algo que se pediría. A ver, aviéntate un consumo de un API. Algo tranquilo. En Svelte, vean. El código se separa un poquito como lo hace Vue. Tenemos una etiqueta script. Tenemos una etiqueta. Bueno, en Vue había una etiqueta. Existe una etiqueta que se llama template. Y sobre esa se hace toda la vista. Aquí en este caso, simplemente uno empieza a aventar el HTML. Yo necesito un div y empiezo con un div. Y tengo mis estilos que siempre están en el scope de mi componente. Y Svelte tiene este tipo de sintaxis con comentarios, con una suerte como de comentarios. Está iterando o está haciendo lógica de JavaScript sobre HTML. Algo que con React se hace con JSX y con Vue también. O se puede hacer como se hace con Angular, en Vue también. De hecho, lo pueden ustedes prácticamente leer. Esto es prácticamente inglés, así plano y tranquilo. Está iterando sobre los caracteres y los está conociendo en el scope de este itch como C. A cada una de esas, en cada iteración. Y dentro de la iteración está instanciando un componente de tipo carácter. Y le está pasando vía props, como se conocen en React. Si no existe carácter, o es vacío, o es un array vacío, muestra este. Muestra un loading. Y bueno, hay una pequeña lógica para... El API tiene un cierto número de personajes. Si se acaban esos números de personajes, pues yo ya no pinto el botón que hace que me traiga la siguiente página de personajes. Los estilos, tal cual, se ven todos en el scope. Esto a mí me gusta mucho de Vue y de Svelte. Todo el scope del componente está en un solo archivo. Ahí, ¿no? Todo está concentrado ahí. Da mucha claridad y da mucha... No tiene que andar buscando por ahí los archivos en donde están las cosas. Al menos esa impresión me da. Y el otro componente, igual, ¿no? Tiene su etiqueta script, si va a necesitar JavaScript, su etiqueta de estilos y su HTML. El HTML es straightforward, ¿no? No hay nada ahí de cosas extrañas. Como suele ser con JSX, ¿no? De pronto hay ahí unos props que... Si uno no dice qué tipo de props son, de pronto se rompe la aplicación. Uno lo puede tipear con Flow o con TypeScript o con PropTypes. En fin, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto. Voy a levantar cualquiera. Voy a levantar la de... La de Svelte. La de Svelte es JarnDev. ¿Ven? Soy nuevo todavía para esto, pero no hay... No hay nada que temerle. Vean, ustedes dejen... Paso a mi... Ah, sí, es aquí, perdón. Es el localhost 5000, el puerto en el que por defecto abre esto. Y es un API, ¿no? Es el consumo tal cual y básicamente aquí es la siguiente página. Y así hasta que se acaben los 300 y tantos personajes que hay, ¿no? Nada complicado realmente. Pero aquí viene lo interesante. Lo que es demasiado interesante, creo yo. Vean ustedes. Necesito unas manos más largas. Construimos el proyecto para Svelte, ¿no? Me voy a cambiar a React y voy a hacer igual a la construcción del proyecto. Lo está haciendo, ¿no? Y no sé si es un error en mi computadora o qué me tira ese error. No le he tomado mucha importancia, pero bueno. Esta computadora no la uso para desarrollar, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Vean ustedes, ¿eh? Vean. El build, así, tal cual, como React lo escupe sin configurarle más nada. Pesa poco más de medio mega, ¿no? Poco más. El build, así, tal cual, sin configurar nada de Svelte. La aplicación es la misma. Pesa 80k. La aplicación es la misma. No optimicé nada. No he optimizado ni React ni he optimizado Svelte. Simplemente es tal cual la aplicación y exactamente la misma construida. Y si nos vamos a analizar lo que son los source maps de cada uno de los proyectos, el de React es este, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, el puro minificado de React DOM pesa más que mi aplicación en Svelte. El puro minificado del React DOM. Que ya es decir bastante. Claro que aquí hay este, ¿cómo le llaman? El shake tree, esas cosas que optimizan, el Gzip y todas estas cosas, ¿no? Pero estoy comparando ahorita simplemente la pura construcción de React con la pura construcción de Svelte. Si vamos a ver lo que entrega Svelte, el footprint del framework, de la herramienta, es 2.84kb. Es nada, ¿no? Es prácticamente nada. Entonces, yo, como les comentaba, no conocía Svelte hasta hace menos de un mes. Y al ver esto, al ver este footprint, al ver esta forma de poder desarrollar un JavaScript moderno con la experiencia de desarrollador que se tiene con React o con Angular o con Vue, con Ember, con cualquier librería moderna, yo sí quiero abogar porque se usa más Svelte. Sí me parece que es una herramienta que hay que voltear a ver en el mundo del frontend, ¿no? Entonces, pues ya, no sé.